Outstanding move La puerta Alguien estaba aquí, manténganse conectados Termina el trabajo ¿Tienes escudo? Sí ¡Que mamaste! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Se está arribando, se está arribando! ¡Mátalos, Link! Hay otro ¡Mátalos, Link, mátalos! ¡No mames, Link! ¡No mames, Link! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! Le vas a encontrar a tu hermano, ¿verdad? ¡Dios! Le vas a estar bien tranquilo, wey, de que... Aquí hay otro Un K.O.I. Un K.O.I. Es un Rock ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡No mames!